¿Molesta el del 7? Infinity Ange Se dio la salida Dispareja rápidamente Mi amiga Gisela Se va a la punta por medio cuerpo En el segundo lugar afuera El 8, María del Mara Se le acomoda en el segundo a medio cuerpo Infinity Ange Seawater avanza en el cuarto lugar Con el ejemplar Marisca Más afuera va quedando la yegua Medias negras Adelante está siempre mi amiga Gisela Seawater está segundo En la parte de afuera va acomodándose María del Mara En los últimos 500 metros En la parte del medio mi amiga Gisela Por dentro Seawater está segundo Afuera María del Mara En el tercero entran en la recta final Mi amiga Gisela se defiende En el segundo lugar Está atacando afuera María del Mara Adentro va quedando Seawater Mi amiga Gisela El número 6 El tamborazo este Mantiene dos cuerpos en la delantera Seawater está segundo Adelante se mantiene Mi amiga Gisela Con dos cuerpos y medio El segundo Seawater Mi amiga Gisela logró la victoria Seawater segundo El tercero estrecho Adentro Golden Ray Afuera El ejemplar Malala Más atrás Llega el ejemplar Sarita Con María del Mara En el último Infinity Ange El tercero de la delantera El tercero de la delantera